Ella quería iniciar una relación y yo ahí, ahí nomás Pa' que tanto enredo yo hago lo que quiero sin complicaciones Yo entero estoy mejor, yo no voy a complicarme De la calle yo no voy a quitarme Sigamos vacilando, volando, se me sube la nota flotando Yo entero estoy mejor, yo no voy a complicarme De la calle yo no voy a quitarme Sigamos vacilando, volando, se me sube la nota flotando Ya no quiero drama ni nadie que me esté hueando Solo quiero seguir vacilando Las botellas seguimos sonando Por la libertad que yo sigo disfrutando Quiero seguir perreando Contigo chocando, al piso bajando Sabes que estoy hablando Quiero seguir perreando Contigo chocando, al piso bajando Sabes que estoy hablando Soltero estoy mejor, yo no voy a complicarme De la calle yo no voy a quitarme Sigamos vacilando, volando, se me sube la nota flotando Soltero estoy mejor, yo no voy a complicarme De la calle yo no voy a quitarme Sigamos vacilando, volando, se me sube la nota flotando Se me sube la nota cuando estamos quemando Yo no soy marcianeque, pero tú sí quieres Conmigo estar flotando, mientras mi tema va sonando Seguimos disfrutando, pero nada serio Seguimos vacilando en el carro, bebiendo con descaro La gente mira raro, mientras el trago preparo Claro, si vacilo mi bola, por eso yo no paro Pa'l piquete que tengo, ya no existe reparo Me acostumbré a estar soltero Me la vivo, la vacilo como cuando y donde quiero Soltero estoy mejor, yo no voy a complicarme De la calle yo no voy a quitarme Sigamos vacilando, volando, se me sube la nota flotando Ok, so back, el SMC, oye, tú sabes No hay break, vengo con Bon Clay Ok No hay break, vengo con Bon Clay 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 No hay break, vengo con Bon Clay